Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo video en tu canal Crónica Visual. El día de hoy hablaré sobre un tema muy interesante, la verdad, y que muchos desconocen lamentablemente, y es eso que me motivó a poder realizar este video. El tema del presente video se trata sobre las lenguas en el Perú actual. Para realizar este video tuve como principal fuente los resultados de la encuesta del Censo Nacional realizada en el año 2017 en el apartado de lenguas, pues partiremos desde ahí para realizar este interesante diagnóstico. Sin más preámbulos, comencemos. Bien, para empezar, en el Perú actualmente se hablan 49 lenguas, incluyendo el castellano y las lenguas originarias. Dentro de las lenguas originarias podemos encontrar dos grupos, tanto tenemos a las lenguas andinas por un lado y tenemos a las lenguas amazónicas por el otro. Dentro de estas podemos encontrar 19 familias lingüísticas. Esto quiere decir lenguas y dialectos que comparten un origen único en común, por ende tenemos 19 familias o 19 grupos que comparten origen. Menciono esto para aclarar sobre la diversidad lingüística, puesto que hay una idea errónea que se piensa que todas las lenguas parten desde una sola matriz, lo cual es totalmente equivocado. Y bueno, hago esto para aclarar ese pequeño detalle. Bien, continuemos. Dentro de las familias lingüísticas amazónicas podemos clasificarla en 17 grupos, de los cuales los grupos que más idiomas concentran son la familia Arawak, con 10 lenguas, dentro de las cuales encontramos a la Shánica, el Matigenga y el Yanesha, como ejemplos. Y el Pano, que también tiene 10 lenguas, donde podemos hallar lenguas como el Amahuaca, el Capanahua y el Chipibo Conibo, entre otros también. Así como estos grupos, en la selva existen otros, de menor difusión. Esto no evita que tengan la misma importancia y el mismo valor. Dentro de la vertiente andina podemos hallar dos grupos. Tenemos por un lado la familia Quechua, que es un conjunto de dialectos del Quechua, que se hablan principalmente en la zona andina del Perú y en Lima. Podemos hallar que se hablan tanto en el sur y en la sierra, y parte del norte, principalmente en el departamento de Cajamarca. Incluso podemos observar que abarca otros países, tales como Colombia y Ecuador por el norte, y Bolivia y Argentina por el sur, convirtiendo así al Quechua como una lengua internacional. Dentro de las variantes más conocidas podemos hallar tanto el Quechua Collao, que se ha hablado en la zona sur andina, en los departamentos de Puno, Arequipa, Cusco y parte de Apurímac, y el Quechua Chanca, que es hablado en la sierra centro-sur, en los departamentos de Apurímac, Ayacucho y Huancabelica. La otra familia es la que es conformada por la familia lingüística Aru, dentro de las cuales encontramos a las lenguas Aymara, Kauki y Hakaru. De estas, la más difundida es la lengua Aymara, cuya predominancia se halla en la zona del altiplano andino, compartiendo espacio con países como Bolivia y Chile. Y de menor difusión tenemos al Kauki y al Hakaru, cuyo uso exclusivo se da dentro de la provincia de Yauyos, en la sierra de Lima. Antiguamente existían lenguas habladas en las costas del Perú, pero a lo largo del proceso histórico, estas fueron desapareciendo, hallándose a la última de las habladas, la lengua Mochica, desaparecida del siglo pasado. También podríamos encontrar lenguas como el Tallán y el Sechura. Todas estas eran habladas exclusivamente en la zona de la costa norte del Perú. De igual manera, una lengua andina extinta, pero de mucha importancia, se podría mencionar Alpukina, la cual según el lingüista Rodolfo Serrón Palamino, tuvo mucha influencia y fue parte de la construcción de lo que posteriormente sería el desarrollo del Imperio Incaico. Así también podemos encontrar que se desarrollaron distintas lenguas en las zonas amazónicas, sin embargo, estas fueron desapareciendo y no se pudo desarrollar su registro. Bien, antes que finalicemos el video, los invito a escuchar un fragmento de las cinco lenguas más habladas, donde en el quinto lugar podemos encontrar al Chipibo Conibo, la cual es hablada por más de 22.517 hablantes. Escuchemos un poco. En el cuarto lugar encontramos a la lengua Aguajún, con más de 55.366 hablantes. Atentos como se escucha. En el tercer lugar podemos encontrar al idioma Xánica, con más de 88.703 hablantes. Escuchen cómo lo pronuncian sus hablantes. Hasta ahora las lenguas mencionadas son de origen amazónico, encontrándonos que las dos lenguas más habladas son andinas, así tenemos en el segundo lugar a la lengua Aymara, con más de 443.248 hablantes. Escuchen cómo se pronuncia. Y por último el de mayor difusión encontramos en la lengua Quechua, con más de 3.360.311 hablantes. Bueno, ahora observaremos un poco la variante Collao y también la variante Quechua, para que noten esas breves diferencias. Atentos. Señora Inés, ¿Qué les pareció? Interesante, ¿verdad? En resumen, estas lenguas representan cada uno una expresión de una identidad colectiva que comparten sus hablantes, así como una manera distinta de entender y describir la realidad. Es por eso que los invito a que descubran más sobre este tema, e incluso puedan aprender una o más de estas lenguas si es que aún no lo han hecho. Y con esto concluimos el video de hoy. Espero que les haya parecido muy interesante y hayan aprendido un poco más sobre este tema tan apasionante como son las lenguas. Si te interesa que hable más sobre este u otro contenido, no dudes en escribirlo en la caja de comentarios acá abajo. Y de paso te invito a que te suscribas y a que me sigas en mis distintas redes. Estaré atento a tus mensajes, ya que la finalidad de este canal es elaborar contenido de tu interés. Sin más que agregar, me despido y nos vemos en el siguiente video. Chau chau.